¡Feliz Día de los Enamorados! Esto se llama AVE Cautiva, uno de los clásicos para todos ustedes. Vamos a tocar todos los temas que ustedes quieran. Ok, bienvenidos y les deseamos de todo corazón que tengan un feliz Día de los Enamorados. ¿Estás enojada, mi amor? No, ¿verdad? Dice que son tú, ¿no? ¿Estás enojada? Dice que sí, ok. ¡Esto dice y suena! ¡Vamos! ¿Sabes cuánto te amo? Pero dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no podés seguir esperando lo nuestro? Me duele el corazón verte o he llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas, te traja mal Y con tus sufrimientos, él se crece Me duele el corazón to the Pyrus Y con tu sufrimientos, él se crece ¡Crépame que así, ok! ¡Prépame que así, ok! ¡No! ¡No! ¡Movedad! ¡Ay! ¡No! 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 Me duele el corazón, el corazón top First Corazón de te llorar por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal y con tus sufrimientos él se crece Me duele que le tengas tanta fe después que te ha entregado con mentiras Puro corazón que si yo fuera él podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llaves Y yo que puedo por darte un beso y acariciar tu piel de niña De tu querer que te mueres por dentro Como abeca uriba Dice De tu querer que te mueres por dentro Amor, te esperaré porque te amo, te amo, te amo ¡Eso! ¡Híjole! ¿Cómo se la está pasando? ¿Bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!